¡Suscríbete! 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 No sé dónde estén, espero que no me estén bien, estoy demasiado ocupado. Me has regalado abrazos y la ilusión de un niño desde el otro extremo del cristal. Me has dado mil sonrisas y brillo a mis estrellas haciendo sueños realidad. Momentos tan perfectos que sin ti no existirían, llevo en mi memoria viva tu fotografía. Gracias por prestarme tus pupilas, recargarme de alegría y contagiarme de tu amor. Por tu tiempo dedicado, mis suspiros escuchados, el capítulo de nuestro corazón se dibujó. Y es que estamos conectados, en presente y en pasado, tú y yo creamos los nuevos acuerdos. Un año más contigo, de risas y sorpresas, cariño, luz, amor y paz. Gracias por prestarme tus pupilas, recargarme de alegría y contagiarme de tu amor. Por tu tiempo dedicado, por tu tiempo dedicado, mis suspiros escuchados, el capítulo de nuestro corazón se dibujó. Y es que estamos conectados, en presente y en pasado, tú y yo creamos los nuevos acuerdos. Un nuevo acuerdos. Un nuevo acuerdos. Un nuevo acuerdos. Un nuevo acuerdos. Por tu tiempo dedicado, mis suspiros escuchados Y el capítulo que nuestro corazón se dibujó Y es que estamos conectados, en presente y en pasado Tú y yo creamos los nuevos recuerdos Un año más contigo Y es así sorpresa, cariño, luz, amor y paz Mucho éxito, te amo con todo mi corazón, con todo mi ser Y aquí estoy, aquí estamos Te amamos y deseamos de lo mejor Sin importar si es noche o día Sintiendo tus caricias cerca o en la lejanía Gracias por prestarme tus pupilas Recargarme de alegría y contagiarme de dolor Por tu tiempo dedicado, mis suspiros escuchados Y el capítulo que nuestro corazón se dibujó Y es que estamos conectados, en presente y en pasado Tú y yo creamos los nuevos recuerdos Unos nuevos recuerdos Unos nuevos recuerdos Y el capítulo que nuestro corazón se dibujó Y es que estamos conectados, en presente y en pasado Tú y yo creamos los nuevos recuerdos Un año más contigo Un año más contigo De risas y sorpresas Cariño, luz, amor y paz Me has acompañado ¿Qué emoción? ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Mis espirios escuchan Y te pido Me abrazamos a vivir con Y si estamos conectados En presente y en pasado Y yo creamos Los nuevos recuerdos Los nuevos recuerdos Gracias por prestarme tus pupilas Recargarme de alegría, contagiarme de tu amor Por tu tiempo dedicado, con mis suspiros escuchados Y el capítulo que nuestro corazón se dibujó Y es que estamos conectados, en presente y en pasado Tú y yo creamos los nuevos recuerdos